¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Mariana en la China nuevamente con ustedes en la receta ZMás. El día de hoy con un clásico de esta su casa. Vamos a hacer quinoa con verduras. Me encanta, me fascina. La quinoa es un superfood que está así como super en tendencia, pero ha existido toda la vida para todos los que nunca la han comido. Este es el momento, es una delicia y bien fácil de preparar. Vamos a empezar. Ya saben qué hacer, agarré en pluma, papel, si va a ser una chela. Relájense en la receta de ZMás número 169. Ahí estuvieron los ingredientes, vamos con la primera lectura. Les explico bien rápido. Lo que vamos a hacer primero es preparar nuestra quinoa. Esta se pone en agua, ¿ok? Una taza de quinoa por dos tazas de agua. Un poquito de sal le puedes poner ahí y la dejamos a que quede ya un poquito suave con la textura que debe de ser. Al mismo tiempo van a hacer las verduras. Voy a citronar en una nada de aceite mi cebolla con el chile. ¿Qué vieron? ¿Ok? Este no pica, nada más es un poblano para darle sabor y queda un sabor increíble. Vamos a agregar ahí también el jitomate picado. Todo esto va picado. Agrego los champiñones, agrego el perejil. Hago todas mis verduras. Ya que esté lista la quinoa, fusión. Mezclamos absolutamente todo esto. Checamos bien de sal. Una delicia. Vamos a empezar. Bien, lo primero que hice entonces fue poner la quinoa. Puse una taza de quinoa, una pizca de sal de grano y dos tazas de agua, ¿ok? Estas bolitas se van a hacer un poco más grandes y cambian de textura, se hacen suaves. Acá ya puse el aceite y vamos a agregar entonces la cebolla picada y el poblano. Ahí más o menos. Esto ya empezó. Huele increíble. Este es de los chiles más nobles. No pica para nada, pero da un sabor muy, muy rico. Aquí va ya nuestra quinoa, ya en ebullición perfecta. Vamos a dejar que esto se citrone un poco más y agregamos lo que sigue. Esto ya va así, delicioso. La cebollita ya quedó totalmente transparente. Vamos a agregar nuestro jitomate picado una pieza entera. Ahí va. Seguimos revolviendo y vamos a ir preparando nuestros champiñones. Listos, muy picados todos mis champiñones. Vamos a agregarlos a nuestra mezcla que así va, más o menos. Muy bonita. Agregamos esto y obviamente un respectivo toquecito de sal. Al final vamos a corroborar bien, bien de sal. Entonces ya está dentro este ingrediente también. Nos falta nada más el perejil y ahora sí ya ponerle la quinoa. Ahí va ya nuestro guiso vegetal. Súper, súper rico. Esta mezcla de vegetales es la que tiene mi receta, pero realmente puedo llevar lo que ustedes quieran. Pueden ponerle un poquito de papa, zanahoria, brócoli, lo que quieras y queda de verdad una chulada. Casi que ya estamos listos. Vamos a seguir. Vean nada más esta maravilla. Casi casi que así ya me la comería, ¿eh? En taquitos. Con una salsita. Vamos a agregar la quinoa. Ya puse el perejil también. La quinoa aquí está. La pasé otra ollita para que no estuviera súper caliente, que no se siguiera pasando. Entonces véanla. Esto es lo que quieres. Hace colorcito, la textura es muy muy suave. Vamos a agregarla aquí mero. Así como va, papá. Y vamos a bajar el fuego, revolver dos minutos y terminamos. Vean nada más este platillo papaya de celaya. Quedó increíble. O no que se les antoja, por favor. Vamos a probar. El aroma que sale de esto, de verdad, no tiene madre. No tiene comparación. No tiene nada. Esta receta, por favor, no rompan mi corazón. Tienen que intentarla y contarme qué onda. Que a mí me encanta. La voy a probar. Deliciosa. Perfecta. Quedó en su punto la quinoa. Súper bien cocida. Y queda increíble con estas verduras. Así que, por favor, intenten en su casa. Me cuenta cómo les va. Ya saben qué hacer. Regálenme un like a la marita. Denle click. Suscríbanse en el canal, activen sus notificaciones y síganme en redes sociales. Los dejo con un beso. Chao. No puedo parar. Debo de comer.